Quiero preguntarle ahora al congresista del partido de la U, Cristian José Moreno Villamizar, sobre esta decisión de la Corte Suprema y cuál es su visión política de esta decisión precisamente. Buenas noches, bienvenido. Era previsible el fallo del gobernador porque ya habían anunciado y se había dado el sentido del fallo que era condenatorio. Lo que faltaba era conocer el monto de la pena y si se iban a tomar medidas que dieran la suspensión o el retiro del cargo, como efectivamente ocurrió. Frente a eso, lo que tendrá que venir es un encargo del gobierno nacional. Y lo que esperamos es que el encargo reúna las condiciones y las calidades para, en el departamento, apuntarle a unas prioridades en un ejercicio de transición en el cual se garanticen inversiones en medio de la pandemia prioritarias y estructurar lo que deben ser unas inversiones necesarias para nuestro departamento. No puede seguir ocurriendo en el Cesar que las obras o que las inversiones se determinen sin la planeación o sin la necesidad efectiva. Tiene que llegar un encargado que le apunte a los problemas reales que tiene nuestro departamento. Y ya tocará esperar si se confirma el fallo en segunda instancia y revisar si existirán ya con este fallo elecciones correspondientes. Congresista, ¿y qué es lo fundamental aquí en esta decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia? Pero lo que sí es fundamental es que los cesarenses reflexionen y analicen la manera en la que venimos eligiendo a nuestros gobernadores, que ha sido lamentablemente inadecuada. No se ha pensado en las necesidades del departamento solucionarla, sino en decisiones particulares de sectores políticos. Yo hago una invitación a que sectores sociales y políticos analicemos la situación de crisis que se vive hoy con esta decisión judicial y que seamos capaces de plantearle al Cesar una solución efectiva para las necesidades que la gente tiene. Gracias al congresista Cristian José Moreno Villamizar del partido de la U, hablando a esta hora en RTA Noticias.